Por eso es que hoy día les agradezco a cada uno de los que han trabajado, particularmente a los anónimos, así como en el Morro Solar hay un monumento al soldado desconocido. ¿Por qué se le pone un monumento al soldado desconocido? Porque hay muchos héroes anónimos que han sacrificado sin importarles que pongan su nombre, que le den su medallita, que le den su diploma, sin importar eso. Pero se sacrificaron. Así también debe ser el militante anónimo, ese es el más valioso, porque es el que no pide nada y está entregando todo por su país.